Le decía, Goku, eres tú, le decía, no, pero ya, no, que veníamos, entonces me quitaba la cola y se pelababa. No, pero yo miraba que todos se agachaban, porque peligroso no golpea el pelo de aquel. Mira, va, se agarra la cola y se agarra la cola. Es de que es un pecado que te pongas cola vos, es que es un desperdicio de dos colas. De verdad, ya no es desperdicio de dos colas, fíjate. Mejor un hulito que pongas. Ajá. Ya salió un moño. Vamos, ¿se acuerda cuando yo vine, el que me vino? Creo que así igual de largo andaba el pelo que está dicho. Un moño, un moño, un moño. Paterna no puede peinar. No, si ya tenés todo ahí, pero mirá, hay mucho polvo, ya ha atrapado todo. La caja esa, mira, la ponemos a montar. Ahí te ibas a dar colifre. Y vea que nos han regalado y ahí van a mojar, porque así tienen que regal, por ley. Ah, aflojame la... La manguera pequeña tiene que estar ahí y con la grande aquí. Julio, empezás a regal, vos, por favor. Ay, quien tiene la figura ahí está de la pelo. Pero, pero con la grande, pero no llegues muy cerca del sonido, porque ahí con manguera tiene que ser pequeña. Ah, pues sí, gente, pede, yo soy de bonita, linda, pese. Entonces, mire, como ya la brochita que usa la maquillita, ve. Ficha, decime, vos, ¿a qué edad decidiste cortarte el pelo así? A la 19. ¿Por qué tomaste ese? O sea, que lo tenía más corto o no te ha crecido? Pero a la 19 hasta este edad no le ha crecido nada. No, a la 20, a la 20. ¿Por qué haces la cabeza así para un lado? ¿Por qué no puedes hablar así, recta? Es que si dejamos, es como olipe para el pelo. No, a la 19. Esta es para hablarle, es así, y si usted le pregunta a Sugar algo así como de... Ah, a mí la pregunta, una pregunta, una pregunta, usted va a ir para arriba, sí. Y usted, ¿a qué edad decidió...? A la 20, ¿por qué es eso? Para arriba, arriba, que es Sugar. A la 20. A la 20. ¿A qué edad decidió usted? Es que yo lo tenía un poquito más largo. Pero... ¿Cómo no le puede hacer así como la... Esa cosa que hoy ha venido bien bonita porque se ha puesto pestañas, mire bebé. Pero mirá ahí. Se ha puesto pestañas. Ya vio que las pestañas... Tiene la espalda con la cara, ya por el lado. No le pasa, la anda, sí. Mire bebé. Esa es trabajadora también. Ya vio que con una con pestañas se ve la disperia. Es que ha cambiado la mirada. Y a ver, ¿y por qué hoy que tenía que ponerte las pestañas donde te las pusiste? ¿Por qué no me dio permiso? Si ustedes no me quedaron. Es que ya tuviste el lunes, ayer, antier fue el lunes. ¿Por qué no fuiste a hacerte eso? Es que hoy estoy endeudada, sabe que hoy estoy pobre, no te... Ah, es cierto. No tengo... Es poquita, pileo, 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 pileo. Si, tan solo una vez hubiera venido a correr en tres o dos veces, tal vez tuviera que tomar las pestañas, o dos veces, pavido. Cuando era el integrante de aquí no se levantaba temprano, pero hoy en día no se levanta. ¿Quién? Este, camarada. Ajá. ¿Y quiénes patrocinaron hoy los jugos? Ahí. Ah, si al año pasado hoy te ponen la Jocelyn. Ah, yo, yo, esta y la Odaly, éramos los patrocinadores. La Odaly también. No, la Jocelyn. La Odaly era la que más se quedaba parada. Sí, es cierto, caminaba mucha. Venga, calladito. ¡Rama! Es una misión. Venga, venga a ver. ¿Todos o solo yo? Vos, pero calladito. Desde aquí usted le da zoom. Solo venga a ver este joven como está aquí. Mire, aquí tiene razón usted que se pierde en el teléfono cuando anda. ¿Ya ve quién va? Ah, el camarada. ¿Y por qué no lo han quitado? Audífono. ¿Por qué no lo han quitado? No, no, no. Por allá. Por allá. Allá están así, asentados, ahí para acá. Allá está bien, 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 bien. ¡Ale, pito! Ahí está dormido. Aquí, 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 aquí. La máquina nos cuida, nos protege. Ya nos ve, ya nos vea, ya nos vea. A vos, que de ellos. A mí no me ha visto porque yo aquí voy por la máquina. Ay no, qué gracioso, mía. Qué gusto, amigo. Cuando anda en el teléfono perdido es la actitud que agarra Cuando estamos cortando el pelo, hasta el escritor, se le cuadró Le iba a pegar a Henry porque él estaba un baile de lipe Ah, por el bigote Ah, se le cuadró Porque le quitaron el bigote más que todo, él no quería quitárselo ¿Quién anda el teléfono? ¿Por qué no le ha quitado el teléfono? Ah, pues por este El teléfono, eh Ay, qué bonita es de la Nayeli Mira, le dije a mi amor, el guindazo me hace ahorita Ahí va la Alejandra, ahí va la Alejandra, ya mira Ya no sale de ahí Mire, a mí lo que más me da cosita ver al IP es que solo apuro, el MP pasa, no come ni nada No toma agua No toma agua ¿Cuánto le dio la tienda? Hay que ver que quizás Ya Mire a ver Quizás le faltan las otras cosas que él consumía antes Entonces como Para mantenerse Para andar activo Yo siento que la arruinación de ese niño ha sido el teléfono Porque El teléfono es simplemente El antes El antes como dice aquella Antes El antes El antes, dice ella para decir antes, pero es antes ahorita El antes El antes El antes El antes El antes La Jéssica era En la unión no la usan No Para nada Desde hoy 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 Es diferente Pero desde hoy Ay Nayeli No Falta que me lo suelten Es que falta que me lo suelten En la hondis En la volada La hondis Y el maquillaje Ahorita vamos a empezar La anti no la han visto Ya la prueba Ya la Nayeli La prueba Ah, falta todavía La Nayeli Falta Ven para acá Ven para acá Ven para acá y no digas que no Que esto es obligatorio primero que estamos midiendo la frente el segundo la amplitud de los ojos luego vamos a ver otro lado a ver si te rasuras y la idea la land y anda perfecto todo que ahora estamos hablando que ahora que hay y el tercero los hoyos de la nariz no te lo vamos a arruinar pero de limpias siempre me limpio la nariz si de verdad con pinzas los mas grandes y los jalas pero a mi lo que me da pena es los mocos a mi nunca me gustan los mocos a mi nunca me gusta porque a veces vaya cuando digamos que uno va a la sala de belleza o algo que fue la mujer más peor calificada y la más sucia la jennifer la camila no la camila de bigote cuando me baño a la cuca falta venga cuca venga 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 que contenta anda bien contenta ya llegó tu cuadri no de mentira venga que estamos pasando al pared donde estamos haciendo una inspección de que tan aseada higiene higiénica son ustedes las mujeres primero andamos viendo la frente solo para tener una referencia pero no va a arruinar el peinadito sin moverlo mucho tres dedos esta bien segundo estamos inspeccionando si tiene bigote si tiene bigote mira ahi estan los pelitos gran bigote aqui tambien tercero estamos viendo los sobacos a ver si andan dos que tres peris del NO si creo que la respiradora no tenia has seco el resto y de ultimo a ver si anda muchos pelos ahi no anda cortito no es que la Nayelli casi anda cortito te lo quitas con una pinza no los pelos de aqui no con una tijera no ah pues no te nace que más faltó que no o que sí a una pregunta a qué hora vamos a empezar tu fiesta pero si vamos a las 3 o las 4 porque si decimos las 3 la gente no ni a las 3 voy a ver como la gente pero mira no te van a depilar porque estos cines está urgentemente hoy que estudias y tener no si ellas son estilistas y las patas de las patas tenían que ser más larga y yo no me la lavo miren ni me la libro ni nada así como anda en la tiga porque no comes primero el almuerzo para que te maquillen después hay decirle que si no quedan los burritos es lo que me gusta los peinados que les pongan esta por adicta yo la quise pedir aquí sale más caro porque obviamente va cuánto vale eso no sé cuánto pero este obviamente va pero tal vez con el que cama me la tienen que soltar una limpieza con la melissa ayer el lunes que viene el lunes que viene voy a ir otra y que no le gustó pero sabe que está fregando ahorita mucho viento cuando uno anda con su periodo les alborotan al menos en mi casa a mí el estrés me saca barro cuando voy a las clases de inglés cuando salgo ya me comienzan hay que pasar a la cocina también si las vias de la cocina pero como están ocupadas le vamos a dar chance que termine así que mejor sabes quién faltó la bestia ah es cierto no después después vamos vamos a mejor almuercen ahorita porque después y ahorita voy a hablar con ese bicho porque ese bicho es listo yo digo porque pero hay que ver si ya está la comida digo yo pues porque para que ya esté lista de una vez que bonitos ojos tiene decirle mejor de solo ya está el almuerzo pero ya pensaron hacer el arroz o ya no vamos a comer entonces vamos a comer vamos a comer vamos a comer